Esta leyenda que he de contarte es antigua, proviene de Colima, de un pueblo llamado Xuchitlán. Cuenta la historia que había un brujo muy respetado por la comunidad, pues podía curar cualquier enfermedad o dolencia que tuviera la gente. Por lo mismo nadie se metía con él, pues se le tenía respeto, ya sea por aprecio o por miedo. Asimismo la gente creía que era un náhuatl, alguien que puede transformarse en una criatura animalesca y con ello hacer diversas travesuras e incluso actos de violencia. Un día en el pueblo llegó un sacerdote quien tenía la creencia de que aquellas costumbres indígenas eran de salvajes. Él pensaba que no estaba bien lo que hacían, pues caía en lo diabólico y por lo tanto en lo incorrecto. Así que debían dejar atrás aquellos cultos y entregarse al camino que la iglesia les ofrecía. Aún así la gente prefería hablar con el brujo. Después de tantos desplantes por parte de la gente, el sacerdote muy enojado decidió hablar con el brujo y al llegar a su casa, éste ya lo estaba esperando. Al entrar al hogar, el sacerdote pudo contemplar todo tipo de cosas, como extraños objetos de barro, plantas, altares, cabezas de animales y todas las herramientas que utilizaba el brujo para sus rituales. El brujo fue amable con su visitante, pero a pesar de ello no pudo evitar bajar el enojo del sacerdote quien le exigió dejar de engañar al pueblo con sus cosas, pues la brujería no existía. El brujo, con toda la calma, le dijo al sacerdote que si eran mentiras y tonterías sus costumbres, podía irse de su casa con tranquilidad, pues no le pasaría nada. En ese momento, el cura quiso irse sumamente molesto y frustrado, pero no pudo, pues parecía encontrarse pegado a la silla. Intentó e intentó, pero no pudo. Por más esfuerzos que hizo, no pudo pararse de la silla. El sacerdote pasó de la desesperación a un gélido y terrible susto, mientras el brujo comenzó a reírse de lo que pasaba hasta que dijo unas palabras incomprensibles y el sacerdote pudo por fin levantarse, y como había hecho mucho esfuerzo, cayó al piso e inmediatamente se levantó y salió corriendo. Cuenta la historia que quienes pudieron verlo correr hacia la iglesia, aquel sacerdote iba pálido, rezando en voz alta y con el rosario en la mano. Desde entonces, nunca volvió a la casa del brujo ni a hablar palabra alguna sobre brujería, sobre el brujo de Xuchitlán. Espero que te haya gustado esta pequeña narración. Es una leyenda mexicana de terror. Soy Aleksandrovich, deseando que tengas una buena noche. Suscríbete, dale like, te lo agradeceré muchísimo. Con ello podré desarrollar mejor mi canal. Los comentarios y sugerencias acompañados con respeto son bienvenidos. Espera más narraciones mías, las cuales trataré de subir por semana. Hago diversos videos de cosas curiosas, interesantes y también de historias de terror. Te deseo un hermoso amor. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.